El Clásico 286 culmina aquí en la cancha del Pascual Guerrero. América se queda con el triunfo ante su rival de patio, el Deportivo Cali. Los hinchas emocionados, vibrantes por la victoria de esta noche. Felices, estamos felices porque ya estamos a 10 puntos de clasificar. Estamos felices. ¡Saludo para el divertido casi! ¡Duan Vergara el mejor! Muy bueno, muy bueno. Gracias a Dios ganamos. ¿La figura? Eh, golpe. ¿Qué pensar del Clásico de esta noche? América de Cali derrota dos goles por uno. Está muy bien, muy bien. La gracia de la hinchada que está apoyando siempre a la mecha y vamos para adelante. ¿Sufrió mucho con el partido? Sí, un poquito, pero gracias a Dios ganamos. ¿Usted parece como puro hijo de futbolista? Sí, pero juego en América. ¿Sí? Bueno, ¿y usted sabe bailar? Báile, bailo un poquito porque América ganó. ¡Ay! 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 Muy contento, muy contento de ganarle al rival de patio y ahí vamos. Bueno, ¿y la novia que el América? Claro. Bueno, ¿y qué mejorar de este América de Cali? ¿Por qué se sufrió? Sí, bastante, bastante. El arquero estuvo muy bien y el equipo está respondiendo. Vean, los niños también vienen acá al Pascual Guerrero. ¿Cómo se va ustedes esta noche? ¿Qué trajo a su hijo? Bueno, muy contento por este gran partido que jugó América hoy, a pesar de que en el último minuto lo sufrimos. Creo que a pesar de todo sacamos un buen resultado. O sea, aquí en América de Cali debemos girar muchísimo en defensa. Se ven falencias aún, ¿no? Falta mucho, pero ahí vamos. Lo importante es ganar el Clásico, que eso da mucha alegría para toda la hinchada. Primero vez que vengo, pero contenta, me voy feliz porque ganamos. ¡Puta, ganamos! Sí, señor. Venga, buenas noches. Se va contento, feliz a casa. Yo, como siempre, vengo aquí a Cali a ver. Yo vengo de Popayán, Cabo Chuby, acompañada a la Mecha y a las mujeres también. Contento, mi amor, porque rojo es rojo y lo demás sobra. El verde es peor ser del verde. Contento, contento. Ganamos, fue. Fue un partido muy importante y pues América va para arriba, va para arriba. Vamos campeón este año. ¡Vamos, América! ¿Qué mejorarle a esta América de Cali? Eh, a ver, ¿qué le mejoramos? ¿Qué le mejoramos? Nada, que estaban como muy flojos el primer tiempo por una banda, pero ya, como andando. ¿De dónde viene? A una de Bogotá, de Bogotá. ¡Ay, feliz, contento! Esto es América, vean, es pues América. Los que salen campeones, ¿o no, Sarita? Aquí está tu papá, Cali. ¿Usted cómo se va esta noche después del triunfo América de Cali, tercero con 20 puntos? Contento, un partido muy apretado, los clásicos se juegan así. La columna vertebral de la América, este muchacho de Carrascal, Carrascal es un medio muy bueno. ¡Gracias, Rojito! ¡Gracias! ¡Gracias, arquero! ¡Por ti, por ti! ¡Gracias! Uy, súper emocionada, feliz, el mejor equipo del mundo. ¿Pero sufrió? Dígale que por usted ganó. Un poco. ¿Qué? ¿No sufrió? No. ¿Usted ya sabía que América de Cali iba a ganar esta noche? Sí, como siempre. Pues con América de Cali todo he sufrido, siempre ha sido sufrido, los títulos, todo ha sido sufrido. ¿Y lo que saca Volpi? ¡Uf! Increíble, espectacular lo que saca Volpi, es el jugador del partido para mí. ¿El jugador del partido, obviamente, Volpi? Obvio, porque es el que nos da los tres puntos. Si no hubiera sido por él, nos sacaron un empate de acá, en nuestra casa. ¿Qué mejorarle a este América de Cali y de Jimbrides? Juego aéreo, nos ganaron muchas veces el juego aéreo. ¿Cómo vieron a Rangel? ¡Uf! Excelente, excelente. Sacó la casta donde la tenía que sacar. Y es muy satisfactorio uno ver el estadio lleno y irse a casa con el triunfo y más bien ganar lejos al vecino amargo. Nosotros venimos del Cauca, Miranda Cauca. Miranda Cauca, y se van felices para Miranda. ¡Uf! Nosotros sigamos viniendo con esa amiguita así. ¿Sufrido? ¡Uf! Bastante. ¿La figura? Eh, Rangel. ¿Rangel, y cómo viene de Volpi? ¡Uf! 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 ¿Sufrido esta noche? Sufrimos, sufrimos, teníamos la convicción que le íbamos a ganar al Cali. ¡Cállete en el Pascual no puede nunca! ¡Fuera Cali el Pascual! Con Volpi no pasa nada en ese arco. Con Volpi todo, ahí no entra gol, ahí no entra gol, ahí está Volpi. ¿Cómo vimos al 9, Rangel? Muy bien, Rangel es el goleador, para todos lo tenemos, tuvo dos y dos goles. ¿Y lo de Vergara? Vergara muy bien, movió todo el equipo. América ahora es más distinto, el equipo tiene más arranque y cuando el estadio está lleno y se ha perdido el partido, se ha empatado, hay presión, presión de la hinchada y eso es lo que necesita América, que lo acompañemos siempre pero que hay resultados como los de hoy.